El gobierno federal anunció este lunes el cierre definitivo del Cerezo de Puente Grande, prisión del estado de Jalisco, después de 27 años de servicio, famoso por la fuga del narcotraficante Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, donde hoy a muy tempranas horas comenzó a verse una gran movilización por parte de elementos de la Guardia Nacional. Un helicóptero despegó del centro penitenciario de Puente Grande y se trasladó hasta las instalaciones de la base aérea, además de que se vio salir un camión blindado que tendría como destino el mismo punto, por lo que familiares se encuentran afuera del penal a la espera de que alguien les brinde un poco de información sobre estos movimientos. Pues no hemos tenido ninguna información, solo vimos que salieron unos a las 6.18 de la mañana, el helicóptero que bajó, subió y es todo lo que sabemos. Sabemos que hay algunos todavía ahí adentro y va a seguir habiendo traslados y es lo único que sabemos. Nosotros estamos desde ayer a las 12 del día aquí, no nos hemos movido. ¿Y ya no les permitieron ingresar? No, no nos permitieron ingresar. Nos encontramos fuera del Cefreso número 2, estamos pidiendo la ayuda de derechos humanos para que nos dejen ver a nuestros familiares porque nos cancelaron la visita. Entonces no ha salido nadie de aquí a darnos la información, el por qué se nos está cancelando la visita. Durante toda la mañana se vieron varios operativos de la Guardia Nacional y según la estadística Penitenciaria Nacional registró un total de 376 internos hasta el mes de julio de este año, mismos que serán reubicados en otros centros de readaptación del país, reportó Javier Sandoval. 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 Gracias.